Ya se ha vuelto casi una costumbre en la MLB que los jugadores de posición aparecen lanzando. Ahora fue el tercer abasto dominicano Hansel Alberto quien cerró el juego por los Ángeles Doyle ante los Diamond Back de Arizona. Los Doyle le ganaron 12 carreras por 3 a los Diamond Back y Hansel Alberto se fue con un inning lanzado en el noveno, permitió a Dos Hicks una carrera limpia y dejó la efectividad en 9 puntos. Fue la tercera aparición de Hansel Alberto como lanzador en su carrera en la MLB. Antes lo hizo con los horarios de Baltimore en el 2019 y con los reales de Kansas Series en el 2021. Hansel Alberto es el decimocuarto relevista de los Doyle con un juego cerrado en la temporada en el 2022 de MLB y a continuación te mostraré cómo sucedió todo. Hoy, he's the fastest worker in baseball history. Here he comes, no longer show where he plays. Hansel's on the mound. Taylor's got it one way out. He's got it one way out. Back to Pepper Granger. All right two. floated in the left that will get down base hit for Perdomo Alec Thomas right ground ball base hit for Thomas in 1 7 6 Cruz here and get chance at a sweep tomorrow one ball double play ball here Lux and Muncie close them off the back ground at a third Rios across the game to finish it a Dodgers a 12 three party in every way just a great win for the Dodgers one some length that they needed and